Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Salazar y bienvenidos a otro U News. No se despeguen porque hoy les tengo mucha información sobre sus artistas favoritos. Hoy, Annie, se presentó la película de Rocketman, esta biopic que habla de la vida de Elton John. Y bueno, obviamente estaban ahí presentes Elton John y Taron Egerton, que es el protagonista de esta película. Y de verdad es que fue un fenómeno. Todo el mundo se paró, aplaudió, fue súper emotivo este momento. Y esta película tiene fecha de estreno para el 31 de mayo, igual que el soundtrack. Así que no podemos esperar para ver esta peli, que la neta está súper buena. Y como les platiqué un poquito el soundtrack, vamos a poder escuchar al actor Taron Egerton cantando los éxitos de Sir Elton John. Que la neta, acuérdense que les platicaba en otro video, como Elton John dijo que Taron Egerton logró transmitir en las canciones algo súper especial. Y que nadie había interpretado las canciones como él. Habrá que verse, pero ya estamos todos esperando a que salga esta película. Y por lo pronto, para ir calentando motores, les dejo aquí abajo el link para que vayan a escuchar la nueva canción de Taron Egerton junto con Elton John, que se llama I'm Gonna Love Me Again. Así que no se la pierdan. Y quien no deja de dar de qué hablar es, por supuesto, la reina del pop, Madonna, porque está de estreno. Y nos presentó la canción de Future junto con Quavo en el programa más importante de Europa que se llama Eurovisión. Y en este performance que hicieron increíble, por supuesto, es que ya está en YouTube y ya lo pueden ver. Ya saben que yo aquí abajo les voy a dejar el link. Y ya tiene más de un millón de reproducciones, así que no se lo pierdan. Y esta semana, Madonna también está de estreno quinto con Swaily porque nos presentó Crave, una canción que la verdad está súper a gusto. Es más, la estoy poniendo aquí de fondo porque ya le dije a la producción aquí de fondo para que la escuchen. Está súper buena la rola y tuvo premier en YouTube, así que no dejen de escuchar todo lo que está haciendo Madonna. Vean y quien está de verdad cañón es Daddy Yankee, que no deja de sorprender. Porque el fin de semana pasado fue ya la final de American Idol 2019 y la verdad es que además de que el reality, bueno, nos trajo así de que con los pelos de punta, pues además se presentó en la final Daddy Yankee junto con Katy Perry para cantar la versión de Con Calma que tienen ellos en este remix increíble. Y bueno, a Katy Perry la vimos con un pelucón precioso, con su outfit naranja, se veía espectacular. Y de verdad que esta canción sigue rompiendo todos los récords. Récords, ahí le ponen al final. Y les cuento que esta semana hay una fusión explosiva del género urbano porque vamos a escuchar el tema de No Me Conoce de J Balvin junto con J Cortés y Bad Bunny. ¿Sí se imaginan esta fusión? Bueno, no se la imaginen, ¿por qué no mejor la escuchan y la ven ustedes mismos? Aquí abajo les voy a dejar el link para que no se lo pierdan porque esta canción, bueno, en su primera semana de estreno ya tiene más de 8 millones de reproducciones en YouTube y seguramente va a seguir escalando. Y a quien queremos felicitar por supuesto por todo el éxito que ha tenido es a Sebastián Yatra que tuvo su primer auditorio y además fue Sold Out, estuvo a reventar. Y por supuesto lo escuchamos cantar sus grandes éxitos, Alguien Robó, luego escuchamos Traicionera, escuchamos Suena el Dembow, entre muchas otras canciones de Sebastián Yatra que ya no sabemos, que ya tenemos en nuestras playlists. Pero además la sorpresa de la noche fue que por supuesto lo acompañó, adivinen quién, tambores por favor. Pues nada más y nada menos que Luis Conci. Bebé Luis Conci fue y fue a cantar también el sencillo que tienen en conjunto que se llama Date la Vuelta que también está ahorita en todas las playlists y de verdad que hicieron una fusión maravillosa en el Auditorio Nacional. Y esta semana Dana Paola nos sorprendió a todos presentándonos su más reciente producción llamada 7, de la cual ya hemos escuchado algunos de los temas como So Good, como Mala Fama, que ahorita también está reventando en todos lados. Y por supuesto no se pierdan también todos los tracks que contiene esta producción que está muy padre, que está llena de propuestas y llena también obviamente de baladas muy bonitas que yo ya las escuché y que se los adelanto. Y no dejen de escuchar obviamente el track de Valientes que está padrísimo y todo lo que tiene Dana Paola que decir en esta nueva producción. Y sin spoilearles, pero sí, ya fue el final de Game of Thrones y por supuesto que todavía todos andamos así como de no podemos superar que haya terminado porque pues es la serie más exitosa en los últimos años. Bueno, ¿cuántos años fueron? No, fueron como 10 años, 8 años. El caso es que fueron muchos años de Game of Thrones y la verdad es que todavía no superamos que llegó el final. Sin embargo, les platico así, obviamente aquí ya viene spoiler alert por si no la han visto para que obviamente recorran un poquito el video y lleguemos ahorita hasta el final. Pero les platico, ya supimos quién se quedó con el bendito trono que de verdad nos trajeron con el pelo de punta toda la temporada. Y además, por supuesto, ya supimos quién se murió, quién sobrevivió, quién logró hacerla. Y bueno, mucha gente, obviamente hubo muchas opiniones encontradas en todo lo que pasó. Algunos exigían que se reescribiera la historia, bueno, al menos la última temporada. Otros dijeron, bueno, ya después de 8 años de toda esta serie nos dieron un final digno y como quieran nos mantuvieron a la expectativa en el sillón viendo la serie durante mucho tiempo. Así que respetemos el final que le dieron los escritores, ¿no? Los expertos. Pero bueno, no importa cuál sea tu opinión, nos importa. Pero bueno, si tienes alguna opinión de qué debió de haber pasado en la final, de si quieres que reescriban la última temporada, de si te gustó la última temporada, obviamente aquí yo leo todos los comentarios. No olviden comentar en este video, por supuesto. Y díganos qué opinan ustedes. Y también no olviden escuchar el soundtrack de For The Throne, en donde vamos a poder escuchar muchos temas muy buenos. Y por supuesto, para no dejar en el olvido esta serie que nos hizo sentir tantas cosas. Ay, me mojé. ¿De qué? No sé tomar agua. Oigan, y porque sabemos que el fandom es lo más importante, bueno, pues aquí en The Universal estamos abriendo varios grupos de Facebook para que obviamente sigan a sus artistas favoritos. Y ahorita ya hay mucha polémica, ya mucha conversación en el de Disney, en donde ya la gente está empezando a comentar. Y de hecho, la semana pasada pudieron también a través de ese grupo ganarse boletos para ir a una función especial en donde estuvieron los protagonistas de la peli. Y por supuesto, disfrutar de esta película de Aladino que está maravillosa. Bueno, en mis tiempos se decía Aladino, ahorita sí ya está Aladino en inglés y en español, pues. Y otro de los grupos al que se pueden obviamente unir en Facebook es el de Ariana Grande, en donde lo importante es obviamente divertirse, comentar, saber qué onda con sus artistas favoritos, saber cuándo vienen a México, entre muchas otras cosas más. Ya saben que yo aquí abajo les pongo toda la información para que vayan, la chequen y por supuesto se vayan uniendo a estos nuevos grupos de fans en Facebook. Y no nos pierdan la huella en todo lo que estamos haciendo aquí en Universal para ustedes. Así que esto fue todo por hoy y muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Sofía Salazar y nos vemos a la próxima con mucha más información de sus artistas favoritos.